Detenida la hermana de la mujer asesinada en Hoyo de Manzanares, el país. Una mujer de unos 35 años y nacionalidad paraguaya ha muerto esta mañana tras recibir diversas cuchilladas por el cuerpo, en el municipio madrileño de Hoyo de Manzanares, según ha informado un portavoz de emergencias 112 la supuesta autora de las heridas, la hermana de la fallecida, se ha presentado después en el servicio de urgencias del Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda. Los hechos han ocurrido a las 1230 en el número 19 de la calle de las Heras, en pleno centro de Hoyo de Manzanares, en una casa de dos alturas. A esas horas los vecinos han oído una fuerte discusión, por lo que han llamado al teléfono de emergencias 112 la primera en llegar ha sido una ambulancia de la Cruz Roja Estaba instantes después una uvi móvil del servicio de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid, Suma. La mujer estaba tendida en el suelo de una de las habitaciones de la vivienda, en medio de un charco de sangre. Otras tres se localizaban en el cuello, mientras que la quinta estaba en la mano. Los facultativos han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero al final sólo han podido certificar el fallecimiento dada la gran cantidad de sangre que había perdido y por el hecho de que las cuchilladas afectaban a órganos vitales. Una hora más tarde se presentaba en el servicio de urgencias del Puerta de Hierro la hermana de la víctima, que presentaba un profundo corte en una muñeca, supuestamente como consecuencia de la discusión con su familiar. La Guardia Civil ha confirmado la detención en el propio hospital como supuesta autora del crimen. Este es el segundo crimen que se registra en la región este fin de semana, en menos de 14 horas. El primero se produjo anoche en la céntrica calle de Preciados, en la capital. Un joven de 20 años murió tras recibir una cuchillada en el pecho durante una pelea multitudinaria entre bandas latinas ríos.